y ahora da comienzo nada Dios que te escucha por Radio Grito mil doscientos AM el medio que te lleva noventa y tres punto tres FM noventa y dos punto uno FM HD cuatro y Facebook Live Nadios que te escucha comienza ya. Muy buenos días Puerto Rico ya hoy es viernes ya hoy es bien así como lo oye y estamos aquí en el programa de Nadios que te escucha que siempre lo puedes sintonizar a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana de lunes a viernes hoy repito hoy es viernes veintitrés de junio del veinte veintitrés oye veinte veintitrés veintitrés juegalo para que te pegue ve hoy es y repito hoy es viernes junio veintitrés de junio del veinte veintitrés y el veintitrés veintitrés así que vamos a jugarlo a ver si nos pegamos ¿Verdad? Para el día de hoy. Oye y comenzamos con las noticias antes de luego pasar a mitad del programa a las actividades para el día de hoy que va a estar pasando también en el cine ¿Qué películas están? Pero hoy vamos con el resumen porque una de las noticias que hemos mencionado que ahorita vamos a abundar es lo que ha pasado ¿Verdad? Con eh los tripulantes eh lo de sumergible de titanes y aparentemente ya a allá los escombros del sumergible eh de sumergible pero antes de eso vamos a irnos a nivel local ¿Qué es lo que está pasando aquí en nuestra isla? Para aquí en Puerto Rico el gobierno ve bien que se examine el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica aunque prefería agilizar lo que es el proceso el secretario de estado Omar Marjero considera adecuado que la junta fiscal revise las proyecciones de la utilidad para contar con un plan razonable y con proyecciones reales además también una mujer llega a algún cuartel de la policía de en man en manatí con el cadáver de otra femenina en su carro un oficial de la uniformada comentó que se investiga el caso como un asesinato y teoriza que los hechos ocurrieron en aguada también la farmacéutica Beatriz cerrará operaciones en barceloneta es el tercer cierre farmacético en lo que va del año pero Cidre adelanta que llegarán nuevas inversiones además para hoy estamos esperando que ocurrirá verá con lo con estas eh ondas que está en el sur de Puerto Rico pues mira aguaceros y fuerte soleaje de la tormenta tropical bretas estarían a Puerto Rico desde hoy el ciclo ya está sobre aguas del mar caribe donde perderá intensidad mientras que la tormenta Cindy tiene potencial de fortalecimiento además con la noticia que había mencionado hace unos minutos aterrorizado tía del tripulante más joven de sumergible titán relata que su sobrino no se sentía listo para el viaje la mujer también hermana del pasajero lo que es chazada eh Dawood contó a a las noticias la tragedia de la familia durante los pasados días eso es lo que hoy se va a estar hablando en los medios de comunicación de las noticias ¿Verdad? que van a estar en en todos los medios circulando y repito en una de las primeras planas también para el día de hoy y en la digital les está comentando también del cadáver que acabé de mencionar una mujer llega al cuartel de Manatí con el cadáver de su pareja y el asesinato ocurrió mientras transitaba por la carretera 115 en Aguada y esta y esta continuó la marcha con el cuerpo en el carro. Wow. Esto es lo que está pasando en nuestra isla. También la en las noticias hoy vamos a estar ¿Verdad? Analizando lo que es el sumergible y la esposa de piloto del sumergible que implosionó también desciende de pareja que murió en el Titanic. Esta historia ¿Verdad? Que tocó a muchos corazones y a muchos enamorados con relación ¿Verdad? A esta pareja que se conoce allí en el crucero. Pero tenemos una llamada telefónica ¿Sí? Muy buenos días con quien estamos hablando. Estamos en vivo. Hola. Yo soy yo Ismael Rosario. Ismael ¿Cómo está? Me alegra escucharte. ¿Qué nos tiene por ahí? Cuéntanos. Sí mira que mi hermana está cumpliendo año hoy, mi hermana Edi Rosario. Ah Edi está cumpliendo año hoy, qué chévere. Así que ¿Por qué no le cantamos? Vamos a ver si le cantamos que tú crees. Vamos a cantarle chico. Vamos a ver. Pero tú me, pero me tienes, pero me tienes que ayudar tú a mí también. Yo te voy a ayudar obviamente, sí. Pues claro, recordando que independientemente que aquí, como siempre hacemos el resumen de noticias y otras, siempre llevamos estos momentos ¿Verdad? De expresión de nuestra gente para que ya sea si tiene una situación o si quiere felicitar a alguien como nuestro amigo Rosario, ¿Verdad? La felicita y le cantemos aquí en vivo. Aunque mi jefe es perdido, me debe la pista hace cuatro mil quinientos años. Pero la vamos a hacer a capela. Mira, vamos a hacer un toquecito. Oye, ¿Cómo es que se llama la chica? Edi, Edi. Edi, Edi Rosario, ¿Verdad? Sí, Edi Rosario, sí. Ok, pues vamos. Michelle, ayúdame a cantar. ¿Tú no quieres cantar? Oye, sí, tú tienes un buen, un buen canto, ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Y a la cuenta de tres vamos a cantarle un cumpleañito a la hermana de nuestro compañero y seguidor. Vamos a ver. Un pedacito, ¿Verdad? Cumpleaños. Cumpleaños. Feliz. Cumpleaños. Te estoy siguiendo. Feliz. Cumpleaños. Edi. Cumpleaños. Feliz. Muy bien. Felicidades a Edi de parte mía, de toda la familia de Radio Grito, de parte de su hermano, ¿Verdad? Que y de toda su familia que le está deseando lo mejor de lo mejor en su día. Que hoy sea un día lleno de bendiciones y de mucha esperanza para ella. Ok. Gracias y cuídate mucho y saludos por ahí a todos y que el Señor los cuida a todos. Y gracias por llamar amor. Bendiciones para ti. A ti también. Oye, y continuando aquí, ¿Verdad? A través de Radio Grito. Estábamos hablando, ¿Verdad? Que antes de atenderla a nuestro querido amigo y seguidor, ¿Verdad? Para cantarle cumpleaños a su hermanita. Recuerden que ustedes pueden llamar en cualquier momento porque este espacio es para que usted se desahogue conmigo, para que usted comparta conmigo, además de informarse y enterarse de lo último que esté pasando, ya sea en nuestra isla o a nivel internacional. Estábamos hablando antes de recibir la llamada con relación a que la esposa del piloto del sumergible que implosionó es descendiente de pareja que murió en el Titanic. El Titanic, para las personas que nos recuerden, se hizo con esto que ocurrió en el Titanic, se hizo una película que fue, wow, una de las más vistas en la historia. Una historia que quizás no haya sido la mejor de todas, de amor, pero en ese momento, ¿Verdad? Fue una historia bien impresionante por lo que ocurrió allí. Fue esta pareja que se conoció esta versión de que se cuenta, ¿No? Que si fue tan cierto o cuán cierto, pero sí, habían dos personas enamoradas y más los otros que están enamorados, que no se habla, ¿No? Pues esta esta película inspiró a esta persona a que quería, ¿Verdad? A hacer este este viaje, pero estaba viendo también un documental de otra persona que ya había ido anteriormente, de que era el espacio era bien limitado, que era como entrar en un tubo con un piso en acero, que muchas veces tenían que estar bien sentado, bien pegado, o y a veces también sentado hasta en la falda de la otra persona para poder estar allí. O sea, que era bien incómodo según las palabras de de uno de las personas que habían ido previamente a hacer esta travesía. Son muchos detalles, ¿Verdad? Con relación a lo que pasó allí y la casualidad es que esta persona murieron en en este sumergible llamado Titán y era que en busca de ver de hacer esa travesía lo que este de ver los restos del Titanic, Titanic y del titán y dos en el mismo lugar lamentablemente. Ya se se encontraron aparentemente escombros, ¿Verdad? De de lo que fue el titán y es una pena, ¿Verdad? Lo que está pasando y sabemos que esta noticia ha tocado el mundo entero y de parte de nosotros a todas esas personas que son familia, de de todas estas personas que fueron, fueron varias, ¿No? Eh nuestras bendiciones y porque ahora mismo quedan ustedes, ¿Verdad? Quedan con el dolor, ya sea su hermana, su tía, eh, su esposa, quedan con ese dolor y eso solamente ella lo puede entender, eh, pues es una realidad. Pero bendiciones para ello y nuestro pez, el pésame de parte de nosotros aquí en Radio Grito. Así que una historia de amor que quisieron recordar se convirtió en un, ¿Verdad? En una tristeza, en una historia de tristeza de parte de de estas personas que querían, ¿Verdad? Vivir esa experiencia tan bonita de poder ver esos restos. Pero, así en la vida estamos, nos despertamos y no sabemos cuándo vamos a, a, ¿Verdad? A no despertar. Y y cambiando el tema, esta mañana cuando yo venía bajando, quiero hacer, decirle algo rocoso, ¿Verdad? Esta mañana cuando yo venía bajando. Oye, Michelle, ¿Cómo estás, Michelle? Te quiero contar una anécdota. Muy buenos días, Nadiosca. Y buenos días a aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Nadiosca, antes de que, ¿Verdad? Pasemos a la noticia. Ajá. También me uno, ¿Verdad? A lo que pasó, ¿Verdad? Ajá. Este, yo, ¿Verdad? En mis redes sociales personales escribí que un viaje de ocho horas se convirtió en, en de por vida, ¿Verdad? Sí. Así que, este, lamentamos mucho la pérdida. Había nos dado seguimiento tanto tú como acá Radio Grito, el seguimiento de. La tristeza, la tristeza. Sí. La tristeza que ni el joven, era un jovencito de diecinueve años nada más, él no quería ir. No quería ir. Él fue para complacer a su padre. Ah. Y pues. Y él tenía terror, él tenía terror. Sí. Lamentablemente, pues, ocurrió todo esto. Y es algo que, que es un, es un ejemplo, en las redes sociales está circulando esto, es un ejemplo que el Titanic nos da de que si tú vuelves al pasado puede ser hasta desastroso. desastroso. Y nada, eh, simplemente queremos darle nuestro pésame, ¿Verdad? La fortaleza a la familia porque queda una madre sin su esposo, sin su hijo, este, y quedan muchas personas, ¿Verdad? Con un dolor inmenso y lamentablemente no le pueden dar el último adiós porque no hay ni siquiera nada de ellos, ¿Verdad? Así que, este, nuestro, nuestro corazón con ellos, ¿Verdad? En esto. Y que si hay algo que se quiera volver a repetir la historia, ¿Verdad? Que hay un control y que la, y que se sepa bien cómo hacer las cosas para que no vuelva a ocurrir esto. Así que, gracias, Nadioca, y ahora vamos a pasar con el chiste de hoy, según tú. Ya se me olvidó. Ah, ok, ya recordé, ya recordé. Esta mañana, esto es para que mi gente se sienta o cosa, ¿Verdad? Esta, esta mañana, esta mañana cuando yo vengo bajando, yo, este, en la carretea principal, estamos hablando de monte adentro, porque a mí me encanta el monte adentro, pero no estaba en el monte adentro, cuando voy bajando, veo, este, había un, ¿Cómo se fue? Un fence, un, eso mismo, un fence, este, un, jajaja, eh, ¿Verdad? Una verja. Veo una verja. Oye, me puso americana de momento, se me olvidó un español. Sí, oye, se me olvidó el español de momento, esto es increíble, ¿Verdad? Ok, un, ¿Cómo dice ahora mismo? Una verja, ¿Verdad? Una verja, una verja. Ok, una verja, entonces, esto en plena carretera, yo veo un gallo hermoso, bien grande, bien lindo, y el gallo a las nueve y pico de mañana, allí emocionado, cantando, y dice yo, muerta de risa, diciendo, se le pegó la frisa al gallo, jajaja, jajaja, y él, él, él con la emoción ahí, parado, en la, en lo que es la verja, ¿Verdad? Eh, cantando a todo dar, a despertar a todo el mundo, y no sabes que ya se le había pegado, jajaja, ya se le había pegado lo que es la, ¿Verdad? La, la frisa al famoso gallo. Esto es una anécdota que yo la vi hoy, yo lo vi tan hermoso, él parado ahí, con esa emoción. Pero lamentablemente se le había pegado la, la frisa. Oye, ¿Qué tal? Si vamos a una pausa momentito, pero también quiero recordar, mira, si no ha sacado el malvete aún, no lo ha sacado, no puede ser que no haya sacado el malvete. Tienes un, solamente un lugar en que puedes hacer todo sin tener que ir a otro, saca, si no tienes la licencia porque no te llegó, ¿Verdad? Eh, si no tienes, eh, eh, nada, si no tienes nada. Lo único que tienes que llegar es allí a lo que es, le voy a explicar ahora, le voy a dar toda la información porque lo estamos haciendo aquí en vivo. Tienes que ir a Tony's Service Station. Ah, no. ¿Recuerda de Tony Golf? Sí, allí. Ellos te resuelven porque te sacan la licencia primero que nada. Realizan lo que es la inspección y te venden el malvete también. Todo en el mismo lugar. Y recuerden que ellos están localizados en la carretera ciento veintinueve kilómetro veintiuno punto ocho en el barrio Callejones, allí, eh, frente al laboratorio Torres. Así que el horario es de ocho a cinco de la tarde y sábado de ocho a doce del mediodía. Si tienes alguna duda con relación a que estás en ese proceso, le voy a brindar el número de teléfono para que se informe porque el número de teléfono es el siete ocho siete dos cero uno veintiocho cero veintiocho, sí, veintiocho cero tres. Así que regresamos ahora luego de estos anuncios. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito mil doscientos el medio que te lleva. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el centro de inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera ciento veintinueve kilómetro veintiuno punto ocho barrio Callejones, en Lares, frente a la farmacia EdExpreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes. Todo en un solo lugar. Puedes llamar al siete ocho siete dos cero uno veintiocho cero tres. Todo es más fácil con Farmacia Lumen Méndez. Aquí encuentras todo en su lugar. Vacunas disponibles sin receta médica, influenza, pulmonía y tétano. Venta de pruebas caseras para detectar el virus del COVID y fáciles de usar. Tus recetas están en las mejores manos y tus medicamentos OTC te los llevamos a la puerta de tu casa. Con horario extendido de lunes a viernes de siete y cuarenta y cinco de la mañana a ocho de la noche y sábados de ocho de la mañana a seis de la tarde. Farmacia Lumen Méndez siete ocho siete ocho nueve siete veinte cincuenta. Siempre cerca de ti. Atención residentes del Ares. Funeraria Boneta les informa que estaremos ofreciendo los servicios de exhumación y traslado en el cementerio municipal. Toda persona que sea propietario de un predio o panteón que esté en el área afectada se puede comunicar al siete ocho siete ocho nueve siete ochenta ochenta. O al siete ocho siete ocho nueve siete veintitrés veintitrés para cita y orientación funeraria Boneta una familia a su servicio. Recuerde se puede comunicar al siete ocho siete ocho nueve siete ochenta ochenta o al siete ocho siete ocho nueve siete veintitrés veintitrés. Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo de dos mil veintitrés ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First. Los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. Treinta años sirviendo a Puerto Rico. Ocho cero cinco tres mil. Pepino Gone Gallery. Moca Gone Gallery. Y Manatí Gone Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gone Gallery. Moca Gone Gallery. Y Manatí Gone Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el centro de inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera 129, kilómetro 21.8, barrio Callejones, en Lares. Frente a la farmacia Edexpreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes. Todo en un solo lugar. Puedes llamar al 787-201-2803. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Oye, vamos por las actividades para el día de hoy. Y tenemos para las personas que están de visita en nuestra isla. ¿Verdad? Hoy, hoy, sí, hoy. Que no saben qué hacer. Pues mire, les voy a dar un resumen de lo que va a estar pasando este fin de semana. Ya hoy es, como mencioné, viernes 23. Mucha gente cumple años. Felicidades a todos los que cumplen años. Pero también hoy es Noche de San Juan. Tú lo sabías, ¿verdad? Y les voy a decir antes de continuar con los eventos del día de hoy. Además que la Noche de San Juan se va a estar celebrando en Arecibo, en Vegabaja, en Barceloneta. Y a mí me encanta todo eso. Hay unos rituales, muchos rituales que me gustaría que ustedes compartan conmigo. Por si acaso yo no menciono otro, ¿verdad? Porque yo recuerdo, por lo menos, yo vivía al lado de la playa. Y me encantaba todas las actividades que nosotros hacíamos. Y uno de ellos era que... ¿Cuáles permiten? ¡Luz! Y esto fue en vivo. Me dio alergia. Uno de ellos era que mucha gente, y yo lo llegué a hacer, yo, nenita. Nos tirábamos de espalda a la playa. Nos tirábamos de espalda a la playa. O sea, que sí, esto era para quitar quizá cualquier negatividad, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos. Pero también había otras cositas. Y aquí las voy a mencionar, mis rituales para la Noche de San Juan 20-23. De las hogueras en las playas a las hierbas aromáticas en los barcones. Oh, la Noche de San Juan es una fiesta en la que la superstición y la tradición se dan la mano, así como lo oye. La Noche de San Juan es una de las más cortas del año y también una de las más mágicas y especiales. Desde hace un siglo y cada 23 de junio se congregan miles de personas en torno a las tradiciones de hogueras para celebrar la víspera de San Juan. Además de ello, las supersticiones y las tradiciones se dan la mano esta noche para purificar y rendir culto al sol. San Juan es una festividad que muchos vinculan a ritos de origen pagano, pero con los años se cristianizó hasta convertirse en una fiesta dedicada al nacimiento de San Juan Bautista. Con la llegada del cristianismo, la popular fiesta se adaptó al calendario de la liturgia católica, haciéndola coincidir con el 24 de junio, ¿verdad? Y de hecho, la tradición de Sendero Hogueras se asocia con el relato bíblico según el cual Zacarías mandó a Sendero Hogueras para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. Oye, y voy a adelantar ahí, entre los rituales más extendidos de la noche de San Juan son los siguientes. Sí, escucha y verifica si te suena parecido a algo que hayas hecho en tu pasado. Porque una de ellas es saltar las jogueras en la playa, otra es bañarse en el mar a medianoche, saltar olas de espalda, lo que yo estaba mencionando. Sí, ¿quién lo ha hecho? Oye, todo el mundo está calladito, nadie hacía eso, no seas paqueteros. Yo lo sé que lo hacían, yo sé que algo de eso sí hacían. También introducir plantas aromáticas en agua, quemar los deseos y pensamientos negativos, recoger hierbas a medianoche y quemar Juanes y Juana. No sé a qué se refiere ahí, pero dice Juanes y Juanas, no entiendo muy bien a qué se refiere eso, vamos a tener que indagar en esto. Dice, lavarse la cara a medianoche. Bueno, si estás medio dormido, como quieras te la vas a lavar para mantenerte despierto, ¿no? También dormir con patatas bajo la almohada. También encender dos velas rojas, beber agua de un manantial al día siguiente y hacer una cruz en los árboles a medianoche, encender fuegos artificiales. Oye, ¿quién alguna vez haya hecho estas locuras, verdad? Me gustaría saber, pero sí, esas son cosas que mucha gente acostumbra hacer para estas noches. Saltar hogueras en la playa es pasar por encima del fuego de la hoguera para renovar las energías y dejar atrás todo tipo de pensamientos negativos. Es uno de los rituales más comunes en la festividad de San Juan. Bañarse, como mencioné, en el mar medianoche es otro de los rituales, ¿verdad? Es darse el baño en el mar, como mencioné hace unos minutos. Oye, hay muchas cosas así como las que acabé de mencionar de lavarse de cara, todo tiene su significado, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que independientemente haga lo que haga, no es, yo digo todo es mental, lo que tienes que hacer es, todo lo que tienes que hacer es simplemente pensar positivo y dejar todo en nuestra, en las manos de nuestro papito Dios para que todo se haga realidad. Porque este es el que sí realiza todos nuestros sueños. Oye, y este, quiero también hablarles de las actividades que tenemos para el día de hoy rápidamente, ¿verdad? Lo que tenemos para hoy en calendario, además de la noche de San Juan, que mucha gente le encanta, mucha gente visita las playas. También tenemos que están las fiestas patronales de Orocovis, así que también tenemos a Camperfest, esto es en Barceloneta. Y viernes de salsa, como siempre, ¿dónde es el viernes de salsa? Vamos a ver si Michelle sabe. Que vamos para, vamos a practicar salsa, vamos a practicar. Seguro que ella es guión. Ella lo dice, pero no va, te lo estoy diciendo, ella no va, ella lo dice, pero no va. Ajá, dime. Es en Isabela. ¿Y dónde es que vamos a practicar salsa? En Isabela, como dice Michelleita. Recuerden, miren que allí se va, no tienes que saber salsa, perfecto, allí todo el mundo se tira. Ajá, 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 como hay tanta gente, nadie se da cuenta si tiene dos pies zurdos. Así que yo tengo que ir para el área donde haya mucha gente para esconderme, para que no me vean con dos pies zurdos. Oye, pues sí, todos los viernes de salsa allí en Isabela. Oye, y también, mi gente me ama, yo lo sé. Ok, y con relación a teatro, tenemos mejor sola que mal acompañada. Ay, ¿quién no dice eso? Este es en Bayamón, con relación a actividades en teatro. También Bombay Plena, Taller Intermedio, Baile Bomba en el Viejo San Juan. Y con relación a deportes, tenemos BSN, cuartos de final. ¿Y dónde va a ser esto? En Quebradillas. Oye, para el sábado continuamos con fiestas patronales en Orocovi, Camperfaz en Barceloneta y los sábados para la Plaza en Cagua. Ahí hay mercados agrícolas sábado, mercados agrícolas están en Canóbanas y en Arecibo. Y en deporte tenemos, recuerden que baloncesto superior nacional, los cuartos de final en Santurce y en Guaynabo. Así que pendiente a todo esto en deporte. Y continuamos con actividades de teatro. Si eres fanático del teatro, a mí me encanta todo eso. Como que estuve en la universidad en el teatro también. Me encanta, me encantaba. Me fascina el saludo a todos esos compañeros míos. Dicen, son las que mal acompañada. Esto es en San Sebastián, para allá que voy. Sí, sí, estamos cerquita. Oye, tenemos en domingo, el 25 de junio, tenemos la barciada. ¡Wow! Hace tiempo que no escuchaba esto de la barciada de Río Camo. Y que será espectacular. Mucha gente va allí al puente, ¿verdad? Para esta barciada. Es una actividad que ya lleva años celebrándose. Y de verdad, es una actividad familiar también. Así que esto es el domingo, que está la barciada de Río Camo. Y también el Camper Fest en Barceloneta. Fiestas patronales, repito, en Orocovi. Y artesanías. Con relación a artesanías, tenemos la actividad de arte humilde. Que esto es un mutuado también. Que ellos venían aquí antes a hablarnos de eso. Así que felicidades a ellos. Porque han continuado con estas actividades, ¿verdad? Que fomentan lo que es el arte. Hecho por las manos boricua. Así que bendiciones para ellos. Bomba y plena. Esto es Bomba Salitre en Ocean Porn, San Juan. Y con relación a deporte, tenemos, bueno, un sexto superior nacional. Cuarto de final en Bayamoy. Y cuarto de final también en Carolina. Bomba y plena. Y ahí nos quedamos. Esto es lo que tenemos por hoy. Con relación a actividades para el fin de semana. Y con relación al cine. Oye, ¿fuiste a ver Elemental? Cuéntame. ¿Fuiste a ver Elemental? ¿No fuiste? ¿A qué? ¿No fuiste? Sí, sí. Me encanta el colorido. Oye, Michelle, me encanta el colorido. No me importa. Yo soy infantil. Me encanta el colorido. Me encantan las películas de cartoon. Me encantan las películas que son animadas. Y esta no la he podido ver. Pero he visto los cortos. No me pierdo ninguna. Me encanta ir allí a la pantalla grande a verla. Hablame un poquito por encima. Pero no la hablé mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque después le quitaré. Claro, claro. Pero dime, dime por encima. Mira, un minutito porque ya nos vamos. Pero tiene un mensaje demasiado de bonito. Como que busca tus sueños. Ah, pero háblame en... Y sinceramente los personajes... Si mi sueño es que... No, no sé cuál es tu sueño. Pero sinceramente esta película, aunque esté para niños, el adulto... Es que nosotros no gozamos más. Sí, y te mantiene a un nivel de concentración. De que tú no te quieres perder ningún detalle. Sinceramente es muy colorida. El mensaje, ¿verdad? Como dije, busca tus sueños. Pero es algo... Yo digo que es mágica. Y los colores... El visual que tiene es impresionante. Así que les invito a que vayan. Porque sinceramente... No es de estas películas de muñequitos que como que empiezan bien y terminan como que... Ah, bueno, pues terminó. No, que se queden tristes. No, esta película hay mucho que reflexionar. Pero a los niños... O sea, para los niños el enfoque es muy bonito. Y como dije, el visual también. Así que les invito a que vayan. Oye, así que yo también los invito. Yo me invito yo misma porque yo voy a ir. Pero mira, además de Elementor está No Hard Films. Que es una de las... También que están en estreno. ¿Verdad? Que se están exhibiendo ahora. Y Met Your... También. Además de que Flash también está en E-Transformer. Estas son las películas que están ahora mismo en carterera. Así que si quieres ir al cine, eso es lo que tenemos al momento. Entonces, yo sé que me lo voy a gozar con Elementor porque independientemente de que en mi casa no hay niños. Pero yo me hago la infantil y yo me hago como que yo soy la bebé y me lo disfruto también. Así que lo tienes que hacer así. Porque, ¿verdad? Tenemos que irnos a esos tiempos de esa inocencia para poder disfrutar. Y nos tenemos que ir ya. Pero antes de dejarle dicho a nuestra gente que está en 83 grados actualmente. Aquí en el pueblo de Lares, 88 San Sebastián. Barcelona, 89 están entre los 80 altos los grados actualmente. Las temperaturas continúan altas. Así que exhortamos a nuestra gente que se mantenga hidratándose a velar por sus mascotas. Sus bebés, miran las llaves pendientes a su bebé que no se le quede en el auto. Y a sus ancianos también hidratarlo. Y para el día de hoy, parcialmente nublado, máxima de 88, mínima 73. No veo nada de lluvia por el momento, por hoy. Pero sí estoy viendo como ventoleras que sí se van a estar, vamos a estar experimentados. Así que pendiente a todo esto. Ya para mañana sí hay un 90% probable de lluvia. Y para el domingo un 80% probable de lluvia. Así que pendiente a todo esto y mucho más. Dándole las gracias antes de irme a todas esas personas que siempre se conectan a través de Facebook Live, ¿verdad? Y nos apoyan día tras día, ¿verdad? En estas programaciones. Que Dios me los bendiga. Gracias a Juan que siempre y a las demás personas que siempre están en contacto. Y bendiciones. Y mira, que pasen un feliz día de San Juan. Noche de San Juan extraordinario. Si bebes, pasa la llave. O si no quieres pasar la llave, mira, y estás con alguien al ladito, quítale la llave. ¿Por qué? Porque te lo va a agradecer luego. Que Dios me los bendiga. Y será hasta el lunes, a menos que haya una emergencia, que esperamos que no. Aquí a través de Radio Grito 1200 y a través de 93.3 FM y 92.1 FM HD4 y redes sociales. Que Dios me los bendiga. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva.